Primero que nada tenemos que entender que México es uno de los... Él es Gerardo Vera, un joven influencer mexicano que publica a diario en TikTok sobre la política de su país. Asegura que busca ofrecer una postura neutral de cara a las elecciones del 2 de junio, que enfrentarán a la oficialista Claudia Sheinbaum de izquierda con los opositores Xochitl Galvez de centro-derecha y Jorge Álvarez Maínez de centro-izquierda. El presidente López Obrador ha decidido incrementar drásticamente el salario mínimo, una y otra vez. Lo describiría como un intento de llevar la política a la gente, o de democratizar el conocimiento político. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, casi 99 millones de mexicanos están habilitados para votar. De ellos, 26 millones tienen entre 18 y 29 años, y 4 millones votarán por primera vez, entre ellos Gerardo. Influenciado por una abuela maestra que le inculcó la preocupación social y un abuelo abogado que lo introdujo en la política desde niño, Vera asegura que quiere democratizar el conocimiento público. Y cree que los jóvenes son el sector que definirá la votación. ¿Qué es el tema de la inseguridad? Pues primero que nada somos una generación, creo, muy politizada. O sea, somos una generación que sí lo ve, sí tiene esa inquietud política, ¿no? Y creo que a cualquier joven, a cualquiera, si le preguntas cuál es el tema que más te preocupa. En el mundo la respuesta general pues sería cambio climático o algo más que atienda al factor global. Pero en México no, en México eso es el tema de inseguridad. El 20% de los jóvenes de 18 a 24 años se informa a través de TikTok. En México, ese segmento representa el 16%, según el Digital News Report de 2023 del Instituto Reuters. Porque los jóvenes tenemos que estar informados. Y la verdad hay muchas personas que nada más votan por, ay, mi papá dijo que esta es la opción, pero no por su criterio propio. Y siendo que cuentas así como la de Gerardo, sí impulsan a jóvenes, y no solo a jóvenes, a cualquiera que se pueda meter a todas las plataformas en las que sube contenido, a estar mejor informados y saber quiénes son los candidatos. Gerardo dice que para mantener una postura imparcial, piensa lo que podría decirle a su tía, ideológicamente de derecha, o su tío de izquierda. Y asegura que aún no sabe por quién votará en junio. Y es que, primero que nada, tenemos que entender que México es uno de los países que tiene el salario mínimo más bajo de la OCDE.